a lo largo del año pasado de filosofía, ¿con qué quiero que se queden? Bueno, con los ámbitos principales de la filosofía, ¿de qué trata esto de la filosofía? ¿Qué hace la filosofía? ¿Por qué la filosofía debe realmente ser una base para muchos de los ámbitos educativos? Vamos a ir revisando y qué es lo que principalmente vamos a ir revisando. Les pido, por favor, ya tomen nota en sus cuadernos. Me ayudan por ahí, ya deben tener los temas. ¿Qué tema tenemos como primer tema? A ver si por ahí ya tienen los temas y ya tienen en su cuaderno de filosofía. ¿Cuál es nuestro primer tema? No, todavía no están los temas. Bueno, vayan. ¿Conceptos fundamentales sobre la comunidad y el qué hacer? Ya, conceptos fundamentales, lo que vemos aquí, conceptos fundamentales sobre la comunidad y el qué hacer. Entonces, vamos a estar nosotros relacionando algunas concepciones importantes, algunas ideas importantes, conceptos fundamentales sobre la comunidad y el qué hacer. ¿Qué objetivo es el que tenemos? Analizar los conceptos fundamentales sobre la comunidad y el qué hacer, las formas políticas desde el enfoque de la igualdad. Recuerden ustedes, en Ciudadanía estamos hablando de la igualdad, pero aquí vamos a analizar este mismo tema de la igualdad desde el ámbito filosófico, para tratar de entenderlo dentro de la comunidad y este qué hacer político. Para lo cual nos vamos a preguntar, vamos a generar una primera pregunta. ¿Cuál crees que es la función de la política en la sociedad? ¿Cuál es la función de la política en la sociedad? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la función de la política en la sociedad? Crear leyes y mantener el orden. Crear leyes y mantener el orden, ya. Bueno, vamos con este argumento del compañero. A ver, crear leyes y mantener el orden. ¿Qué más? ¿Cuál es la función de la política? ¿Cuál es la función de la política? Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver qué nos dicen. Voy a ir preguntando, porque si no me comentan. A ver, quiénes no les veo primero. A ver. Dulce María, cuénteme, ¿cuál es la función de la política en la sociedad? ¿Cuál será para usted la función de la política en la sociedad? ¿Está ahí Dulce? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿No está Dulce María? Franco, Dulce. Diga presente, por lo menos si estoy aquí. Alce la mano, alguna cosa. No está, entonces, en el listano. No está, pues. ¿Qué le vamos a hacer? Verona. Cuénteme la pregunta que ve ahí en la imagen. En la pantalla. Tener ingresos para la sociedad en sí y ayudar y mantener un lugar estable, por así decirlo. En la economía, los trabajos y así. La función de los políticos es generar plata. Dinero. O sea, generar trabajo. Exacto. Generar trabajo. Ya bueno, pongamos trabajo. Trabajo. Por aquí en el chat nos dicen lo siguiente. Mantener los derechos de la sociedad, nos dice la compañera. Mantener los derechos de la sociedad. ¿Cómo podemos explicar esto, Nicole? ¿Qué quiere decir con mantener los derechos de la sociedad? ¿A qué se refiere? O sea, que no cambian. O sea, que siguen siendo los mismos para tener igualdad. Ya, pero ¿qué hace la política entonces? Mantiene que esos derechos, o sea, mejor dicho, hace que esos derechos siempre estén. Bien, a eso se refiere, a que no se rompa, ¿ya? Ok, bueno. Bien, dentro de esta perspectiva podemos decir que en el ámbito político una de las preocupaciones es los derechos. Por lo tanto, nos planteamos que puede entenderse dentro de esta perspectiva. ¿Alguien más? ¿Qué hace la política? La participación. ¿Cómo la participación? Explíquese un poquito mejor. O sea, de que la gente tiene derecho a participar en la política para las, ¿cómo decirlo? La toma de decisiones en el país, en el sector. Bueno, digamos que la, en la sociedad genera la política un cambio constante de personas. Es decir, la política no es una persona, sino es la cualidad que tiene el ser humano para entender la realidad e irla adecuando. Bueno, podemos ponerle dentro de esta perspectiva, ¿ya? Vamos a iniciar dentro de esta consideración, de esta pregunta que nos hemos planteado aquí. ¿Cuál es la función de la política? Vamos a ver qué nos va diciendo también las perspectivas de los pensadores para ir tomando en cuenta. Sabemos que desde la antigua Grecia los filósofos se han interesado por la vida política de la sociedad, desde la conformación de las polis. Por ello, han planteado intereses de debates como las preguntas fundamentales, ¿cómo podemos convivir? Una de las preguntas que podemos ir haciendo, que podemos realizar, propiamente está relacionado con esta perspectiva. La filosofía, si nos planteamos en cuanto a la filosofía, la filosofía, uno de sus parámetros, una de sus partes, una de las partes de la filosofía es la filosofía política. Aquella encargada del análisis de la organización de la sociedad, estudia propiamente la organización de las sociedades. En cuanto a esta perspectiva, por lo tanto, la filosofía política, que es el estudio de la organización de la sociedad, va a ir mirando la estructura, cómo podría organizarse mejor, cómo podría garantizar los derechos de mejor manera. De fondo, lo que estamos planteando es la posibilidad de que la filosofía analice un ámbito propio de la humanidad. Los conceptos básicos que se problematizan en el campo de estudio de la filosofía son los siguientes. Si la filosofía política estudia la organización de la sociedad, por lo tanto, va a tener algunos elementos puntuales, algunos conceptos básicos. Estos conceptos básicos son la igualdad, la igualdad natural, por ejemplo, que estábamos viendo en ciudadanía, una parte de los filósofos, del análisis filosófico, la igualdad, la libertad, la justicia, que este es un tema muy actual, la convivencia, los derechos, entre otros temas, pero sobre todo estos, los más puntuales considero. Igualdad, libertad, justicia, convivencia, derechos, son los conceptos básicos. Nosotros vamos a estarnos centrando en alguno de ellos. El día de hoy vamos a tratar de revisar algo sobre el tema de la igualdad. Esto en consideración también de que hemos hablado de la igualdad y también de la libertad. Los dos temas importantes. En cuanto a la igualdad, ya hemos hablado. Es la capacidad que tienen los, o mejor dicho, la condición que tenemos todos como seres humanos en cuanto nos conformamos en acceso, todos iguales. El concepto de igualdad natural nace directamente de la filosofía. Por este motivo es el cual la filosofía ha centrado su interés en la política. Desde el momento de la filosofía griega, uno de los grandes pensadores que ha analizado el término de la política o el ámbito de la política es Aristóteles. Tiene un texto justamente llamado así, la política. Por lo tanto, no es actual el estudio de la política. Mejor dicho, para que no se entienda de otra forma, no es una preocupación de la filosofía contemporánea, sino es una preocupación de la filosofía desde sus orígenes. ¿Y por qué? Por la misma consideración que Grecia eran polis. Sabía que preocuparse de los temas de la organización de la sociedad, cómo mejorar esta organización. El abordaje de todas estas cuestiones que estamos viendo aquí, libertad, igualdad, justicia, convivencia, derechos, principalmente es para la filosofía política algo ineludible. No podemos salir de esto. Dado que los seres humanos somos criaturas sociales por excelencia. ¿Quién decía esto? Que el ser humano es, o su naturaleza o su esencia, el ser humano es ser social. El filósofo lo consideraba como animal político. ¿Quién decía esto? ¿Alguien recuerda, tal vez? Animal político. ¿Quién decía esto? Yo lo nombré. Aristóteles. Aristóteles, gracias. Aristóteles decía que somos animales políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos salir de la condición de ser sociales, de relacionarnos con los demás. ¿Alguien puede decir de una persona que esté fuera de esta condición de ser social? ¿Qué pasa cuando las personas dejan de tener vínculos con otras? Es decir, de relacionarse socialmente. ¿Qué pasa con estas personas? No me dirá a mí, yo tengo un tío que vive solo, ¿no? O sea, si yo le conozco con alguien, ha de tener amigos, alguna cosa. ¿Qué pasa cuando una persona sale de estos parámetros sociales? Un ermitaño, por ejemplo, alguna persona así. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Se vuelven locos? Muchas veces sí. Muchas veces han perdido un poco la cordura. Algunas veces han tenido que suplir, por ejemplo, con animales, cosas así. Pero no vamos a entrar en ámbitos psicológicos. Simplemente que es complicado considerar fuera de... Ustedes pueden decir, bueno, yo... A mí me gusta que me dejen solo. Yo quiero estar en mi cuarto, que nadie me moleste. Bueno, esa es una condición propia de la edad. Más allá de cualquier consideración. Y uno también quiere que nadie le esté molestando, ¿no es cierto? Pero de fondo, siempre tenemos que hablar con alguien. Nuestra capacidad racional es una capacidad dialógica, que parte del diálogo. Por lo tanto, siempre estamos dentro de esta condición. Y Aristóteles se dio cuenta que la condición del ser humano es hacer sociedad, agruparse y sobrevivir de esta forma. Por lo tanto, somos animales políticos, dice Aristóteles. Somos seres sociales en esta consideración. De ser sociales, por lo tanto, hay que prestar atención a la forma en la que convivimos. Por lo tanto, la política es un ámbito sumamente importante a tomar en consideración. A todos nos afecta, por ejemplo, el modo de gestionar los espacios públicos. Si a nadie le interesa cómo se está manejando la basura en su ciudad, nos va a afectar. Por lo tanto, las decisiones que tomemos, independientemente de que parezcan individuales, afectan a la sociedad. Y ese es el estudio que se plantea la filosofía política. Bien, la filosofía política, entonces, no suministra elementos de crítica para ayudarnos a comprender los desafíos de nuestra sociedad moderna. Vamos, como les decía, en cuanto a la igualdad hemos estado hablando y seguiremos hablando en cuanto a esta perspectiva, vamos a hablar de la libertad. El tema directamente es la libertad. ¿Alguien no le quedó claro de qué trata la filosofía política, tal vez? Voy a plantearlo aquí por si acaso. La filosofía... La filosofía política suministra... La filosofía política suministra elementos de crítica para comprender los desafíos de la sociedad. Ese es el principal tema en cuanto a la filosofía política. Nos suministra elementos críticos. Nos suministra elementos que nos permiten comprender la sociedad para criticarla, para ir analizando qué es lo mejor para todos nosotros. Como es filosofía, el ámbito fundamental debe ser el análisis desde los parámetros universales, es decir, que engloben a todos, no solo a un individuo. Planteándonos esta perspectiva, por lo tanto, vamos a hablar de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es para ustedes libertad? ¿Qué significa ser libre? Gozar de todos nuestros derechos sin una limitación. Gozar de todos los derechos sin limitación. Bueno, ¿qué más es libre? Vamos a ver si tal vez se relaciona más eso de los derechos con la igualdad que con la libertad. Poder pensar y hacer las cosas sin limitaciones. Poder pensar y hacer las cosas sin limitaciones. A ver, poder pensar sin limitaciones. Y cuando usted pone cualquier cosa en la prueba, yo le pongo, no, eso está equivocado, tiene cero. ¿Qué pasa? Pero ser libre en la forma de pensamiento y en la forma de opinar. ¿Y si yo le digo su opinión es incorrecta? Aceptarla o ver en qué me he equivocado o usted en qué se ha equivocado. Ya, bueno, entonces, algo está usted planteando ahí de fondo. La libertad conlleva algunos pequeños límites. La libertad no es la posibilidad de hacer todo lo que yo quiera, porque no es posible. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Libertad. ¿Qué es la libertad para ustedes? ¿Qué significa ser libre? ¿Puedo expresarme como soy? A ver, un ejemplo. O sea, para así decirlo, mi opinión, o sea, como me gusta ser directiva de género y todo eso. Bueno, estoy ya más direccionado al parámetro específico, digamos, de la ciudadanía. ¿En general? ¿Alguien más tiene otra idea? Está muy bien, pero algo más general, tal vez. Algo más para todos. Felicidad. Felicidad. Esa es la finalidad de todas las cosas. Digamos, usted hace todo según Aristóteles para ser feliz. ¿Pero es libre para ser feliz? ¿Qué será? Les voy a plantear una frase de Sartre, ¿ya? A ver, voy a tomar la frase. ¿Cómo la dice Sartre? A ver si puedo encontrarla, si no, la planteo yo mismo. A ver, veamos esta frase. Miren esta frase que parece tan paradójica. A ver. Ayúdeme leyendo, Anthony. A ver. El hombre está condenado a ser libre porque una vez que está en el mundo, es responsable de todo lo que hace. John Paul Sartre. Ahora, si está condenado, entonces, ¿por qué es libre? Pues, si está condenado, no de ser libre. Cuando usted, digamos que una persona comete una falta, le condenan a tener una sentencia, es decir, a que sea responsable, ¿no? Si está condenado, no es libre. No va a decir que las personas que están en la cárcel son libres. Esos son condenados. ¿Qué quiere decir Sartre con esto? Ay, si ya se equivocó el hombre. ¿Qué quiere decir? El hombre está condenado a ser libre. Una vez en el mundo, es responsable de lo que hace. Ideas. Si está condenado, entonces, ¿por qué es libre? ¿Qué opinan? Porque tenemos nosotros derecho a hacer lo que nosotros queremos, pero sin que perjudique a otras personas y no incumpliendo las leyes de la sociedad. En parte, sí, pero ahí dice que usted está condenado. Significa que no puede salir de eso. ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir estar condenado a ser libre? Nadie más se le ocurre nada. El hombre, bueno, nosotros estamos condenados a ser libres por el hecho de que nosotros podemos expresarnos de la manera política, social y diferentes ámbitos. Pero cuando nosotros cometemos horrores, estamos obligados a aceptarlos y ser responsables de los actos que vayan a suceder en el futuro. La segunda parte, sí. La primera, no tanto. Sartre es un existencialista, o sea, que va a la existencia. No le importa si usted es consciente o no es consciente. Dice usted está condenado. O sea, usted no puede salir de eso. No puede salir de ser libre. No puede dejar de ser libre. Ni aun cuando esté en la cárcel, ni aun cuando esté. Usted no deja de ser libre. ¿Qué quiere decir? Les decía, no puede ser que los condenados, los que están en la cárcel, sean libres. Sartre dice, sí, todos somos libres. No podemos salir de la condición de la libertad. No hay cómo. Es imposible salir de la condición de la libertad. Y de ahí sí lo que dice Mayuri. O sea, de ahí somos responsables de cada uno de los actos que hacemos. Entonces, si nos equivocamos, debemos asumir la consecuencia. Ya, pero ¿por qué somos libres? ¿Qué quiere decir Sartre con esto? Bueno, somos libres porque estamos condenados a pensar libremente y hacer lo que queramos, pero cómo pensemos y cómo hagamos las cosas. Perdón, Mateo, perdón. Antes de que continúe y se me vaya la idea. Antes de que se vaya todo esto que está diciendo. ¿Seguro usted es libre de lo que piensa? ¿Seguro? ¿Usted da una opinión sin que nadie le influya? ¿Qué es un esfero? Un esfero es un instrumento, un material, un útil escolar que nos sirve para escribir. ¿Y usted se inventó eso? Para otras cosas. ¿Y usted se inventó eso? Sí. ¿Usted se inventó que es un esfero? No. Entonces. No, no, no. Yo inventé la idea. La idea sobre el esfero. La idea de lo que yo vi. La idea de lo que usted vio. Pero la idea de lo que usted vio es un nombre genérico. O usted le puso esfero al esfero. O usted dijo que las cosas son cosas. O usted opinó sin haber leído algo. Solo opiné por lo que yo vi. Un esfero. Ya. ¿Y las palabras que usted utilizó, usted se inventó las palabras? No. Entonces. ¿Cómo la opinión es libre de la interpretación de alguien más? ¿Realmente nosotros somos, opinamos sin que nadie más nos influya? No. Usted ha leído algo, ¿no es cierto? Todos ustedes han leído alguna cosa. ¿Creen ustedes que lo que leen no les influye? Aunque sea para decir no me gustó. Si influye. Si no les influye, entonces ¿de dónde partimos? Si yo no tengo, por ejemplo, un... ¿Por qué pongo a Sartre? Porque a mí Sartre tiene muchas cosas de las cuales yo soy parte de. Por eso les estoy poniendo Sartre. Y no tal vez a algún otro filósofo que hable sobre la libertad. Las opiniones netamente originales difícilmente pueden darse. No digo que no existan, pero difícil. Porque a todos nos influye algo. Pero la libertad es la capacidad de opinar solo. No estoy en contra de lo que dice Mateo, por si acaso, ¿no? Solo estoy tratando de hacer un análisis para darnos cuenta de algunas cosas. En lo que estoy de acuerdo es que la libertad es de fondo esa capacidad de opinar. Y ese es el punto más relevante. Pero Sartre va a algo más profundo. ¿Alguien más de alguna otra idea? El hombre está condenado a ser libre. Planteemos un ejemplo. Yo tengo A, B y C. Ayúdeme, Mateo. Escoja A, B, C. ¿Cuál quiere usted? Solo dígame una letra. La B. La B. Cuénteme, Leslie. A, B, C. La que usted quiera. Rapidísimo. Se nos va el tiempo. La A. Valeria. A, B, C. ¿Cuál quiera? B. B. Dos B. Vamos, Brian Huyo. A, B, C. Rapidísimo. A. A. Fernando. A, B, C. A. La A. Tenemos pues A. Ámbar. No. Emily. Armas. Rapidísimo. A, B, C. La A. La A. Camila. A, B, C. B. B. Vamos Alejandro. Sevilla. Rapidísimo. La A. La A. Vamos Nayeli. La B. La B. Vamos a ver. Ayúdenme. Anthony. A, B, C. La C. La C. Ya. Y así podría seguir. Y yo le preguntaría a Mateo, ¿por qué escogió la letra que escogió y no otra? Vamos que nos dice Mateo. ¿Por qué esa letra y no otra? ¿Por qué me gusta esa letra? Más allá de eso, porque tenía la posibilidad de elegir en esa letra. ¿Por qué yo puedo elegir la A? Porque me están dando A, B, C. ¿Por qué puedo elegir la B? Porque igual. ¿Por qué puedo elegir la C? Porque me dan A, B, C. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es la libertad para Sartre? La posibilidad de elegir entre lo que se me está dado. Es lo único que significa la libertad. Digamos que la vida le da A, B, C. Usted no puede elegir D. ¿Por qué no le da? Sartre dice, la condición de ser libres es la posibilidad de elegir entre lo que yo puedo elegir. ¿Y por qué estoy condenado? Porque siempre estoy eligiendo. Siempre estoy eligiendo. Es la condición del ser humano elegir entre una u otra cosa. ¿Entro a clases o no entro a clases? ¿Hago el deber o no hago el deber? ¿Pongo atención o no pongo atención? ¿Contesto o no contesto? Siempre usted está eligiendo. Eso es lo que dice Sartre. Esa es la libertad. Y usted está condenado porque siempre tiene que elegir. Y eso nos lleva a martirios de fondo. Voy a tener que siempre estar eligiendo entre una u otra cosa. Sí. Así es lo que nos plantea Sartre. Y obviamente lo que deberíamos es ser responsables y realmente debemos ser responsables. Somos responsables de cada uno de nuestros datos. Si yo no contesto en clase, entonces hay una consecuencia dentro de eso. No una nota, sino una consecuencia. Bien, jóvenes, con eso cerramos.